hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien mi nombre es laura ya estamos en walmar y prichos en gregorio zuna en ciudad valles del estado de san luis potosí empezamos este hermoso recorrido con estos hermosos mini peluches miren por aquí vamos a encontrarnos la manzanita y también la fresita que la lata por aquí tenemos los ositos en esta ocasión me tocó grabar así las voy a estar un poco mareando chicas porque empiezan a acomodar aquí las decoraciones por aquí tenemos estas bellísimas portabelas de vidrio y por aquí me las traje al verificador la manzana tiene un costo de 49 pesos todos los mini peluches tienen este mismo costo y por aquí les mencionaba de esta hermosa latita miren qué tierna también se van a encontrar este otro mini peluche que es un sándwich está muy bonito chicas como que es muy tierno también está la donita miren qué espectacular también se puede estar utilizando para diciembre y por aquí tenemos este hermoso helado se ve precioso viene con sus chispitas de colores por aquí tenemos las papas fritas miren por aquí más peluches tiernos y estos otros peluches que son unos ositos tienen un costo de 99 pesos por aquí tenemos estos hermosos vasos de corazón son de vidrio chicas unas decoraciones todavía no tenían precio pero pues bueno yo por aquí me las llevo al verificador tiene un costo de 79 pesos miren qué preciosidad ya nos pasamos a prichos y por aquí me encontré esta tacita medidora que en ambos lados viene con diferentes medidas para la repostrería está muy bonita viene en color rosa los platos de melamina con este estampado está bellísimo las cubetitas para la organización los moldes para cupcakes de silicona en forma de flor más accesorios para la repostrería por aquí tenemos estas hermosas boquillas por tan sólo 22 pesos la tuya por aquí tenemos este set de 5 bolígrafos de colores este 14 de febrero no puede faltar el color rosa por aquí tenemos el molde para el chocolate es de cuatro piezas con el diseño de perrito también se van a encontrar las boquillas para la decoración del pastel vienen dos piezas se ven súper resistentes otra herramienta que no puede faltar en nuestra cocina es esta hermosa regadera para los trastes viene en color blanco con rosa blanco con azul por aquí tenemos estos contenedores en color verde menta lila y también para las mascotas para limpiar el espejo las ventanas y también tenemos este otro molde para el chocolate puedes hacer solamente tres chocolates en forma de perrito y por aquí tenemos estos soportes para el teléfono en color azul también se van a encontrar estos organizadores de metal en color verde menta rosa lila perfectos para las plumas colores crayolas qué les parece esta funda de jabón siento que está muy bien chicas por dentro viene con una esponja te vas a bañar súper rico te va a aligerar el cuerpo te va a dar un masajito si tienes mucho cansancio siento que es perfecto por aquí tenemos este rellenador de cupcakes es un accesorio de cuatro piezas siento que también es genial para los nenes para que vayan disfrutando con nosotros en un momento súper rico y por aquí tenemos los stickers de corazoncito de florecitas los organizadores de paletas de maquillaje son de acrílico todo tiene un costo de 22 pesos aquí en la tienda de prichos aprovechen estas hermosas herramientas que nos da y sobre todo que también nos ayuda mucho en nuestra economía por ejemplo este otro organizador de aretes de collares de pulseras también están los organizadores para los labiales en forma de corazón y también este otro que es de flor miren qué bonito están espectaculares todos estos organizadores de acrílico también está el masajeador de plástico que para el brazo el cuello las piernas es perfecto si llegamos súper cansadas creo que nos va a servir mucho y por aquí tenemos los moldes en forma de corazón en verde menta el molde de estrellas cada saquito tiene seis piezas en esta ocasión nos llegaron los moldes en forma de corazón rosa pastel las tapas flexibles con tres piezas y también llegó esta funda de aguacate que es flexible miren qué accesorio tan curioso por aquí también tenemos las tazas medidoras las cucharas medidoras los tonos están muy bonitos me gustaban mucho los colores más fundas para el aguacate los cucharones para el agua o el pozole también por aquí nos vamos a encontrar este otro molde para la gelatina o el flan el rodillo quita pelusa para la cocina se van a encontrar esta hermosa manopla en color duraznito viene con tacitas con corazones con bombones con caramelos también viene con la palabra coffee con lunares en color café con florecitas en color durazno y también está el juego este hermoso secador para la cocina son dos piezas en un tamaño chico y tenemos este otro secador para la verdura o la fruta está muy bonito viene con hojitas con florecitas miren qué bonito siento que es perfecto como para la primavera o verano por aquí estamos viendo todas estas nuevas novedades para estas nuevas temporadas 2024 pero en esta ocasión no los compré porque quiero ver qué es lo que llega más adelante para este 14 de febrero y por aquí tenemos para las tacitas para la organización también tenemos los palillos para los cajones o para el closet llegaron estos cubos estas cajas organizadoras súper económicas en 22 pesos en color morado rosa gris por aquí tenemos más rodillos quita pelusa miren qué hermosos organizadores en color rosa aquí se aprecian mucho que mejor a un lado tenemos este combo de dos contenedores cada uno viene con su tapa las loncheras con dos divisiones en color verde menta vienen ovaladitas también nos vamos a encontrar estas cajas transparentes con el asa en color verde menta rosa azul son de un tamaño medianitas chicas miren qué bonita siento que están muy coquetonas los colores y yo si me gustaron se ven súper lindos y más en estos tonos también están bellísimos estos vasos con tapa para el café el té o el chocolatito caliente son perfectos para el trabajo son de plástico y también la capacidad es de un tamaño medianito chicas y por aquí tenemos estas hermosas macetas de cerámica en color rosa y también nos vamos a encontrar estos otros vasos con tapa miren que para el café o el té está muy bonito en color lila el estampado es de unos vasitos de café por aquí vemos los blancos y este otro que es el juego de la manopla y el secador miren qué espectacular están súper lindos también son perfectos para este 14 de febrero siento que están bellísimos miren el estampado tan hermoso muy lindo ya nos pasamos a walmart y prichos por aquí tenemos las copas que más adelante las vamos a ver y también tenemos estos contenedores de corazones con conejitos en color lila la tapa es de plástico el contenedores de vidrio también está en rojo con conejitos con corazoncitos con frases este otro contenedor como amarillito tiene el estampado de paletitas de corazones y nuevamente vemos el contenedor rojo como ustedes pueden ver son tres repisas de contenedores miren qué lindos estos contenedores son de prichos chicas el estampado es de conejitos unicornios ositos viene con corazones con frases este otro es en color rojo con gatitos conejitos corazoncitos también viene con frases y por aquí tenemos este contenedor con la tapa en color amarillo las paletas son de corazones de colores también viene con estrellitas y este otro contenedor es un rosa mexicano un rosa fucsia viene con caritas de gatitos en parejas con corazoncitos y por aquí tenemos este candelabro que es un color moradito se ve muy precioso en el vídeo viene con estas cuencas de colores con la simulación de dulces y por aquí tenemos este otro que es de vidrio transparente viene con la misma con el mismo diseño se ve súper precioso le puedes estar agregando una velita chocolates de corazón van a amar este candelabro en color rosa pastel se ve súper lindo estos dos últimos dos estantes son de vasos con popote vienen con la misma temática estampado y colores que los contenedores y son de la tienda de prichos por tan sólo 22 pesos se ven súper lindos en físico para regalar también en la secundaria en la primaria en el kinder para las maestras y por aquí tenemos estos diarios súper afelpaditos de búho son de la tienda de walmart y también está este otro diseño de unicornio en color lila están muy tiernos otra cosa que todavía no tienen el precio porque apenas andan organizando aquí los estantes continuando con el recorrido se van a encontrar estas flores espectaculares para la corona o para alguna manualidad son de la tienda de prichos están muy bonitos los tonos pero este ramito de flores fue mi favorito sí o sí es en color amarillo en un tono muy pastel muy suavecito el color y se ve espectacular están los borreguitos con corazones y también está en color azul el unicornio los ositos con corazoncitos y no pueden faltar también para los nenes de la casa estos hermosos dinosaurios en tonos metálicos muy vibrantes y también vienen con este detalle de corazones son de la tienda de walmart y tienen un costo de 99 pesos vayan viendo vayan viendo en estos recorridos qué es lo que van a comprar para este 14 de febrero para regalar y también para decorar su hogar por aquí estamos viendo toda esta gran variedad de peluches que los reacomodaron chicas todos los peluches son de walmart ya les he comentado cuáles son los precios los más chicos tienen un costo de 49 pesos y los más grandecitos tienen un costo de 99 pesos por aquí estamos viendo cómo acomodaron estos estantes y se ven súper lindos muy tiernos todos estos peluches se ven muy bonitos y nos vamos al tercer estante chicas nos pasamos a ver qué organizadores han llegado de novedad mientras terminan de organizar las decoraciones para san valentín por aquí estoy viendo este cajón que es apilable viene con su asa de silicona es más grande chicas se acuerdan que en el otro vídeo los vimos pero eran un poco más chicos y por aquí estoy viendo también que ya está en muestra lo que es el cajón con ventana miren está súper lindo así es como lo van a encontrar vamos a ir al verificador está muy bonito miren qué lindo ya estamos aquí en el verificador tiene un costo de 195 el contenedor que es súper grande por aquí me encontré estos contenedores que son de metal quiénes 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 es el cherry booty miren qué hermoso el contenedor está súper grande chicas a los nenes les va a fascinar y también por aquí tenemos el contenedor de basura que viene de un tamaño medianito es un poco más chico es de metal también y ya no pude verificar el precio porque el verificador ya no funcionó chicas y miren qué contenedores tan bonitos de metal bueno ya nos pasamos a ver las decoraciones que son de san valentín por aquí tenemos que los vasos que vienen también con el mismo estampado donde la tienda de prichos están bien bonitos el diseño de los vasos y por aquí también tenemos las copas para el helado en 79 pesos aquí yo me esperé a que le pusieran los precios chicas ya que el verificador se descompuso miren viene con esta forma de corazón se ven súper lindas son de la colección celébrate en esta ocasión siento que sí me sorprendió no pensé que llegaran tantas cosas hermosas por aquí tenemos en 79 pesos los vasos de vidrio en forma de corazón se ven súper lindos miren tienen la capacidad de 290 mililitros está súper hermosa esta colección de celébrate en 35 pesos en 480 mililitros se van a encontrar estos vasos de vidrio que vienen con este corazoncito como de dulces por aquí les muestro que el vaso de walmart es más grande que el de prichos y por aquí también tenemos este hermoso vaso que viene con el estampado de amigas por siempre está muy linda está muy en tendencia este tipo de vasos con este hermoso diseño que les parece que les parece estos vasitos siento que están muy bien son económicos son accesibles y sobre todo que están súper lindos por aquí estamos viendo en 60 pesos los tarros con la tapa de bambú también viene con este tallete un corazoncito el estampado es de corazones con frases son como de dulce y se ven súper lindos pero mi tarro favorito es este que siento que está precioso me gustó mucho porque están combinando el rojo con el rosa tiene la capacidad de 480 mililitros justamente estaba pensando en decorar con esta gama de color rosa con rojo siento que se ve espectacular y no me equivoqué por aquí les doy una vista de cómo está este hermoso estante encontramos muchas decoraciones preciosas que jamás pensé que las iba a encontrar 10 de 10 se llevó walmart tiene decoraciones súper lindas muy novedosas yo no las había visto ustedes ya las habían visto porque yo no en serio que miren qué preciosidad por aquí tenemos la taza en 35 pesos miren viene con su estampado de una conchita dice pan dulce que hermosa tacita muy sencillita por fin por fin tuve la bendición de encontrarme estos platitos que desde el año pasado yo los andaba buscando son de walmart y vienen súper grandecitos tienen un costo de 25 pesos para nada están fuera del precio miren este otro en color rojo me compré ambos platos porque este 2024 quiero decorar con estos dos bellos colores rosa y rojo también por aquí tenemos el tazón de corazón tiene un costo de 49 pesos solamente me compré uno porque el año pasado me compré cuatro y se me quebró uno chicas miren qué espectaculares podemos hacer un minijuego con estos platos se ven preciosos yo este año estoy muy feliz de encontrar muchas novedades también se van a encontrar esta charola de melamina con el estampado de paletas de corazones me gusta mucho que están combinando el rojo y el rosa la charola tiene un costo de 49 pesos miren qué bonita también por aquí nos encontramos más tacitas en 35 pesos viene con el estampado de una conchita en color rosa dice pan dulce por aquí les doy una vista de cómo está este bello estante también se van a encontrar los stickers en 21 con 99 centavos es el mismo estampado que viene en los vasos el mandil tiene un costo de 22 pesos viene con el estampado de gatito unicornio con corazones también están los moldes de corazones para el chocolate miren qué bonitos vienen en dos tonos diferentes están súper bellos estos moldes y por aquí tenemos estas botellitas con un corazoncito la tapa es en forma de corazón el borde es de perlitas se ve muy bonita la combinación rojo y rosa se ven espectaculares miren son de la tienda de prichos de la tienda de walmart se van a encontrar estas copas que son hermosísimas en forma de corazón son de vidrio y tienen un costo de 99 pesos tiene la capacidad de 260 mililitros a un lado tenemos más botellitas estos hermosos contenedores que vienen con su tapa en forma de corazón también lo van a encontrar en color rojo qué les pareció todas las decoraciones de san valentín siento que son novedades que no había visto yo y se ven súper lindas por aquí tenemos las flores estas hermosas tradicionales flores de prichos que no pueden faltar en color rojo lila rosa por tan sólo 22 pesos miren qué hermosísimas me gustan mucho los colores que tienen se ven preciosas qué chulada de cesta de tejido natural me gustó mucho miren la forma que tiene está muy bella chicas ya no fui al verificador porque solamente hay uno y está descompuesto bueno pero miren qué bonita es esta si andan buscando cestas aquí en walmart también van a encontrar está muy bonito el diseño que tiene me gustó bastante qué opinan ustedes se ve súper linda yo siento que es una de las piezas fundamentales para nuestro hogar por aquí tenemos este otro diseño tiene un costo de 279 pesos por aquí tenemos este otro diseño de cesta miren qué preciosa no le vi el precio tampoco y por aquí estoy viendo la misma cesta qué les parece miren qué hermosura se ve impresionantemente bella bueno a mí me gustó mucho no sé ustedes y por aquí en este otro lado del estante me encontré esta otra cesta es una cesta de tres piezas chicas miren es un c de tres piezas preciosas preciosas para organizar nuestro hogar en la alacena lavandería tenemos muchos espacios y estos estos van a complementar que nuestra casa se vea organizada hermosa por aquí tenemos este otro cesto que viene con su forro se ve muy bonito no tienen precio chicas por eso no les comento qué precio tienen también me encontré este organizador de plástico con tapa de bambú tampoco tiene precio miren qué bonito está siento que queda muy bien este contenedor en el baño pero no sé exactamente cómo para qué lo pueda utilizar ya nos pasamos aquí en la tienda de precios y van a encontrar estos letreritos que son como de un tamaño jumbo están súper grandes también está esta hermosa tacita para la estación del café se ve súper linda miren qué coquetona qué les parece ustedes tienen estas decoraciones o todavía no bueno por aquí me encontré varios letreritos chicas ya estamos llegando al final del recorrido nos vemos en un próximo vídeo y espero que se encuentren muy muy bien y compartan conmigo qué decoraciones ya compraron para san valentín chicas